Redescubre los murales El Hombre Creador y Rebelde y El Pueblo y Sus Falsos Líderes. Obras del jalisciense José Clemente Orozco en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Admíralos y sorpréndete. Avenida Juárez 975, Centro Histórico de Guadalajara. Martes a domingo de 10 a 18 horas. Entrada libre. Universidad de Guadalajara. Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco.